Bueno, ahora he tenido la visita de esta muchacha bonita, la Cuencana. ¿Usted es Cuencana? Sí. ¿De qué parte es Cuenca? Soy nacida en la clínica Bolívar, del centro de Cuenca. ¿Usted es Cuenca? ¿Pero usted no habla cantando? No, yo no lo canto. La mayoría hablan cantando. Ah, sí, así he escuchado yo también. Feísimo hablar. No, no habla feo, habla bonito. No, sí, a mí no me gusta. ¿No le gusta? No. A mí sí me gusta escucharlo, cantar. Ah, yo no canto. Bueno, ¿a qué se debe su visita aquí a la ciudad de Porto Viejo, mi amiga? Aquí viniendo a hacer una honorable visita a usted. ¿Con el propósito? De que me ayude. ¿A qué? A impulsar mi página para yo poder ser un poquito más famosa. ¿A qué ser famosa? Ajá, a mí me encanta crear contenido. Ah, chévere. Y todos los días graba contenido. No, agarré a mí la plena. No. Ya, porque tiene que grabar, para ser famosa tiene que grabar todos los días. Así, así, estaba escuchando de usted sus consejos. Tiene que grabar todos los días. Subir video. Pero usted tiene una página. Ajá. ¿Y cómo está en su página? Carito Vlogs. Carito Vlogs. Y también tiene Instagram. Instagram, YouTube, TikTok. Todo. Kawai. ¿Y cuántos seguidores tiene todo ese poquito de página que tiene? Oh, tan poquísimo. ¿Cuántos? O sea, ¿resumido o separado? Resumido, resumido. A ver, resumido unos 600. Tan poquísimo. De todo. O 700. Tan poquísimo. Sí. Ya, pero entonces vamos a impulsarla para que siga, para que suba a la página rapidito. Ah. Sí. Vamos con todo. Vamos con todo como el programa de la televisión. Ajá. Bueno, usted me dijo que quiere venir a grabar conmigo. ¿Ya tiene algo? ¿Tiene alguna idea para grabar conmigo? Sí. ¿Cuál es la idea? Hacerle una entrevista sobre su vida. ¿Sobre mi vida? Ajá. Ah, ya, ya, ya. Oye, pero usted viene solo o viene acompañada con alguien? Acompañada. Con mi mami. Ah, ¿dónde está su mamá? Por allá está ayudando también grabando. Ah, ya, che. Ah, oye, ¿usted estudia? Sí. ¿Qué estudia usted? Yo soy en bachillerato. ¿Tiene novio? No. ¿Nada? Nada. ¿Cómo así? Ni vaciles, nada. ¿Ni nada? Nada. ¿Porque usted no quiere porque su mamá no la deja? Ninguna de las dos. ¿O los hombres no le tiran los perros? Nada. ¿No le tiran los perros? No. ¿Seguro? Sí. ¿Y cómo si usted es bonita? Ah, no sé, pues hay algunos ciegos por ahí. ¿Ah? Hay algunos ciegos por ahí. No, nada. No le tiran los perros. Nada. ¿Ni se preocupa? Nada. ¿Usted es ese brava? Ah, sí. ¿Ah? Ya me adivinan. Sí. ¿No da chance? No. ¿Pero por qué su mamá le dice? No. Los hombres son así, son alzados, ¿no? No, nada. No dice ella. Calladita, pues. ¿Y usted es la que no quiere dar la oportunidad? Algo, sí. Ah, ya. Bueno. Algo moderado. Bueno, un saludo para todos sus seguidores. Díganle que la siguen en la página. Vayan a seguirme en todas mis redes sociales. Espero contar con todo su apoyo. Díganle cómo está. Vayan a seguirme como Carito Vlogs en YouTube, Instagram, Facebook. Tengo mi página. Denle like a mis videos. Los espero con mucho amor. Amén. Gloria a Dios.